Los centros de votación cerraron y comenzó la gigantesca tarea de contar millones de votos. La noche fue larga y no se definió un ganador de la carrera presidencial, prolongando la ansiedad y nerviosismo para la nación entera. Yo pienso que nadie pudo dormir. Todos estamos pensando a ver quién va a ser el que va a ganar. Y en sus manos está nuestro futuro. El día de elecciones no concluyó esta turbulenta temporada electoral, que más bien inició hace casi un mes, para los que emitieron su voto anticipado o por correo. La reñida contienda puso a ambos republicanos y demócratas con los nervios de punta. Es preocupante. No se puede dormir mucho porque uno hay que pensar en nuestro futuro, ¿verdad? Y eso nos está afectando demasiado. Aunque algunos partidarios están seguros de que su candidato será el próximo presidente. Estoy con mucha paciencia, pero muy entusiasmada, porque de todos modos yo siento que mi presidente va a ganar. Pero no, estoy bien emocionada saber cómo va a salir. A pesar de que el presidente Trump falsamente haya declarado victoria, la espera continúa y es que con cifras récords de personas que se registraron para votar y que votaron por correo en varios estados, aumentó también el tiempo de procesar y contar las boletas. Pues estamos con los pelos de punta ahora sí, porque no sabemos quién será el triunfante. Pues obviamente estamos nosotros pidiendo porque ya pronto se resuelva esto y que quede quien quede, podamos seguir adelante en este gran país, en esta gran democracia. Ambos candidatos continúan expresando confianza que los resultados les favorecerán. Mientras tanto, es muy posible que los votantes continúen con la incertidumbre si el resultado es retado en las cortes. Algunos expertos en salud han sugerido mantenerse ocupado para no verse consumido con cada actualización y definitivamente no dejar de respirar profundamente. Lo cierto es que no está solo, la nación entera está experimentando sentimientos similares.